... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo del Rojo. Y atención, noticia de última hora. Señor Venegas, cuéntenos la información que le acaba de llegar en estos instantes a usted. Bueno, pues que al parecer en la reunión que han mantenido en Suiza miembros del PSOE y miembros de Junts, pues no han llegado a las manos de milagros. Es decir, que la cosa ha acabado... ¿Eh? ¿Sí, sí, serio? Sí, sí. Es decir, vamos a ver, esto no es un paripé siempre. Es decir, Pedro Sánchez es un timador, tima a todo el mundo. De hecho, me hace gracia y dice, no habéis cumplido 28 acuerdos. No, yo tendría que decirle, es decir, acordamos 28 cosas y habéis incumplido 29. Es decir, es que Pedro Sánchez es así. Y por lo visto, esto sí lo ha comentado, que ha habido muchísima tensión y que entre ellos, pues lógicamente, hay un conato, es decir, en una situación que ahora mismo es completamente, puede llegar incluso a una violencia por ahora verbal. Y la gente igual puede pensar, ¿no? El Junts y el PSOE se llevan muy bien, tienen cosas en común, les interesa mantener ese intento cordial, pero en el fondo no, en la superficie se odian mortalmente. Se odian mortalmente. Y este Puigdemont odia con especial intensidad a Pedro Sánchez. Sí, eso sí. Pero lo odia. Es decir, tiene un... Entonces, porque a pesar de que sea un sinvergüenza, es español, ¿no? Entonces, pues, ya por ahí yo creo que ya le molesta. Pero hay una tensión enorme ahora mismo entre Junts y el gobierno, que está pasando, digamos, a la cuestión táctica o estratégica, a cuestiones ya, digamos, de piel. Bueno, pues vamos a seguir, amigos, y no vamos a Venezuela, a ver si comentamos ya con Azabache. Y hablamos de esta noticia que dice, el escándalo de la ecuación a González en la Embajada Salta al Financien Times. Dice, España fue la principal facilitadora. Nada más y nada menos. Señor Quiles, ¿qué opina usted? Bueno, a mí esto me parece una vergüenza terrible, ¿no? Porque España además está quedando ahora a los ojos de la comunidad internacional como un país que realmente se ha rendido ante los propósitos y los objetivos más abyectos de Maduro, que era librarse del líder opositor, del presidente electo y elegido democráticamente por los venezolanos, que se ha quitado un peso encima y España ha sido su principal apoyo para lograrlo, ¿no? Hemos visto además como Zapatero, incluso en tono amenazante, ha desafiado precisamente a aquellos que le reprochaban, ¿no? La gestión que se había hecho entre España y Venezuela para dejar que Maduro campe a sus anchas sin ningún tipo de oposición. Edmundo González además aceptó viniéndose aquí, España ha jugado muy sucio su papel en ese sentido, ¿no? Porque desde luego que hacer y ejercer de principal colaboracionista con un régimen narco-dictatorial como el de Nicolás Maduro, en vez de aliarse con los países más democráticos o alinearse con lo que haría los países democráticos, pues España ha decidido, ¿no? Y yo lo dije ya desde el primer día, además muchos lo pensamos, ¿no? Que Edmundo González se venía a España no como una maniobra de benevolencia de nuestro gobierno y de condescenencia con él, sino como de un, efectivamente, acuerdo estratégico entre Zapatero, entre el gobierno de España, socialista, y el de Maduro, socialcomunista o comunista, para quitarse a la oposición de en medio. Lo hemos visto y ahora parece ser que cada vez queda más claro que España lo que hizo precisamente fue ayudar al narco-régimen de Maduro y no a la oposición venezolana, a María Corina y a Edmundo. Pues tenemos a Zabache, al otro lado de Sky. Buenas noches, a Zabache, ¿cómo estás? Buenas noches, guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Los escucho muy lejos, pero los escucho. A Zabache, bueno, la noticia del día es que el tema de Edmundo está pasando ya a toda la prensa internacional y, sobre todo, las amenazas del lugarteniente de Zapatero en esa embajada que, además, hablaba directamente, decía a Maduro que Sánchez no iba a reconocer a Edmundo González. Se está aquí hablando a las claras. Esto es una trama mafiosa que parte desde Venezuela, continúa en la embajada española de Caracas y termina en Moncloa. Así es, y es terrible porque es una alianza criminal. Yo lamento mucho que España esté viviendo esto, porque ese señor no representa para nada a los ciudadanos españoles. Y lamento de corazón que estén viviendo el socialismo del siglo XXI. Fíjate, Sánchez arrodillado ante la tiranía. Vamos a armar un poquito el rompecabezas, ¿no? La embajada de España en Venezuela resulta que se presta a Delsi y a Jorge Rodríguez, que son lo peor y lo más nefasto del régimen, con el miserable infeliz de Zapatero. Fíjate que Zapatero, escuché algunas declaraciones que habla de diálogo y de reencuentro. Dice que viajó a Venezuela 37 veces. Tiene, y esto dicho por Piedra Córdoba, que es una ex guerrillera que ya partió de este mundo y está en la quinta paila del infierno junto con Chávez, cosa que me alegro mucho, dijo claramente en una entrevista que este señor Zapatero tiene una mina de oro y que ellos tienen minas de oro y que por eso tienen negocios en Venezuela. Entonces, fíjate, estamos hablando de minas de oro de recursos venezolanos en las manos de Zapatero, hay corrupción, hay maletas, hay un montón de cosas que se debería investigar porque esta gente son socios, tienen una relación carnal y tener una relación carnal con un narcoestado y que además está apoyado por el narcoterrorismo, hay que estudiar, hay que investigar porque esta gente, si hay justicia en España, debe pagar. Por otra parte, y hablo de la verdad de los hechos, lamentablemente la diplomacia, los tiempos se alargan y el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Hay información y desinformación en este momento donde hablan que María Corina Machado no estaba enterada de lo que estaba pasando con el mundo y este es el lado B. También dicen que, hablando del lado B, que no tenían plan B, que esto es un plan A y cuando acabe todo esto, la diplomacia se canse de decir sus altos comunicados y sus lindas palabras, lindos discursos, ¿qué va a pasar? Entonces, analizando los últimos acontecimientos del mundo, y fíjense, yo quiero aclarar aquí que yo soy una persona totalmente apartidista, soy un ciudadano vigilante y exigente y no le bajo línea política absolutamente a nadie. Estoy aquí para apoyar las cosas que estén bien y señalar con fuerza las que no. Y yo escucho las declaraciones del mundo González que le exigió al régimen que cuidara a su familia y que por eso, como eso se aseguró, él salió del país. Pero no lo escucho al mundo hablar y exigir que suelten a los presos políticos, que se acaben las torturas, las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, no exige ayuda para los migrantes. Y esto, a ver, yo, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando dice que él confía en el régimen, y esto o es un cómplice o es muy ingenuo, Edmundo, y hablo de Edmundo, y Edmundo es el presidente de Venezuela, y lo reafirmo por todo lo que hemos pasado, él es el presidente de Venezuela, le guste o no le guste. Y yo le pediría a Edmundo que en España no se ponga de turista, sino que de verdad se ponga los pantalones y se vista de presidente, porque necesitamos acciones más que palabras. Y él hizo, se puso como un líder, aceptó lo de María Corina, pues tiene que responder también. Y nosotros, como ciudadanos, tenemos que exigirle a Edmundo. No creen que porque Edmundo está afuera y con toda la diplomacia vamos a nosotros, los ciudadanos, vamos a bajar los brazos, porque la realidad de los hechos es que estamos atrapados en todos estos 25 años entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a esa tiranía. Que lamentablemente esa oposición funcional hoy está en los diferentes países, como España y Estados Unidos, viviendo muy bien. Y quiero, bueno, cerrar con esto para no hacerlo muy largo. Hay muchísimas cosas oscuras. Mientras sigue la diplomacia y los saltos comunicados, el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Venezuela, esto es como una serie de televisión, ¿no? Una serie que tiene ya dos décadas y Cuba tiene seis décadas. La diferencia entre Cuba y Venezuela es que hoy estamos viendo cómo se instala un régimen tirano, asesino, criminal, violador de los derechos humanos, que comete ejecuciones extrajudiciales, que tortura a la luz de todos los ojos del mundo a través de las redes sociales. Pues, Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí y como yo siempre quiero que te despidas con ese grito de guerra tan especial. Muchísimas gracias, los abrazo con todo mi corazón. Sígueme en mis redes sociales, arroba Azabache Online. Y recuerden siempre, la libertad es todo. Sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues, viva la libertad, Azabache, viva la libertad. Y, amigos, vamos a continuar porque llevamos... Vamos ahora a conectar con, como iba a repetir, en breve, pero yo quiero que el señor Tocoleo me comente lo siguiente. Dice la siguiente noticia que Nicolás Maduro pide a sus ministros no aceptar regalos electrónicos por riesgo de que se repitan ataques como en el Líbano. Y, ojo, que tenemos que leerle una noticia que nos habla de que Erich Primes, que es el líder de los Blackwater, de los mercenarios, al parecer ya implícitamente tiene el reconocimiento de la comunidad internacional para ir contra Maduro. Señor Tocoleo, se está hablando de un ataque con drones con el fin de acabar con la cabeza de la serpiente, con Maduro y con Diosdado Cabello, hecho directamente por estos mercenarios, lógicamente que ningún Estado estaría implicado, porque ellos mismos se han ofrecido. Ahora mismo Maduro entra en pánico, de hecho no se le ve, está bien escondido. Y están teniendo muchísimo miedo a ver si puede haber un atentado como lo que ha pasado con Hamas y con Hegulá. Sí, todo esto en un contexto en el que nos han acusado a España de mandar espías para asesinarle a él. O sea, que es una cosa especialmente inverosímil. España nunca haría tal cosa, especialmente cuando tenemos al mercenario zapatero, que es lo que es, es un mercenario a sueldo de una narcodictadura, llevando y trayendo dinero y beneficiándose de él. Mientras que además cuenta ahí sí con otro apoyo de España. Bueno, pues ahí lo importante y lo esperable es que dicen que si Estados Unidos pusiera una recompensa de 100 millones de dólares, con esa recompensa por la cabeza de Maduro de 100 millones de dólares, es cuando incluso sus propios oficiales sí que podrían ir a por él. ¿Qué es lo que pasa? Con lo que hemos visto, y esta es la gravedad, y esta también es la gravedad del asunto, pues que hasta ahora, no por 100 millones de dólares, sino que por menos dinero tienen comprados a todos sus oficiales y a todos los altos mandos del régimen venezolano, y por eso nadie se da la vuelta contra el régimen de este inmaduro y de este ya criminal que debiera ser juzgado en la Haya. Entonces, ese es el problema, especialmente de que además sigue teniendo, por eso lo ponen esa recompensa, sigue teniendo el apoyo de una parte del establishment de Estados Unidos. Vamos a hablar otra vez más, igual que con Ucrania, igual que con otros elementos que pasan en estas elecciones de noviembre, si no las vuelven a robar, y si no las vuelven a robar y hay un cambio en la Casa Blanca, pues lo más probable es que cambien cosas en Venezuela, que cambien cosas en Ucrania y que cambien cosas en la esfera internacional que está en manos de mercenarios y de esa bandija asquerosa. Señor Venegas, usted que sabe de estas cosas, ¿cree que esa recompensa que ya están dando de 100 millones de euros por la cabeza de Maduro puede ser suficiente, digamos, pues premio para Henry Primes, el que dirige los Blackwater, y lanzar, no esa invasión, porque no es una invasión, es un ataque quirúrgico para acabar con la cabeza de la serpiente. Si, de hecho, ya ha hecho hasta, ha anunciado cómo sería ese ataque con drones, utilizando también el sistema de satélites del señor Elon Musk. Pues están dando todas las pistas al enemigo. No, no, es que lo han anunciado ellos. Por eso está Maduro ahora mismo escondido, es cierto, está escondido, y el dado cabello está escondido, y está hablando, como dice la noticia, directamente de que no reciban ningún regalo electrónico, porque tienen pánico a este ataque y que acabaran con Maduro y con Diosdado. Si se acabara con Maduro y con Diosdado, ¿podría hacerse ese cambio en Venezuela? No. O digamos que está tan atado esa... Es que, desgraciadamente, ha hecho metástasis. Eso es una hidra con muchas cabezas. Yo, además, creo que al precio que se han puesto las intervenciones militares, las armas y demás, 100 millones son poco. Tendría que ser como darle mil, entonces igual ya... A ver, una operación de... 100 millones son 100 millones, ¿eh? Sí, no, pero bueno... Yo lo escogí ahora. Por una persona, es por una persona. Claro, claro. Es por Maduro, no por nadie más. Es por Maduro los 100 millones, ¿eh? Es por Maduro, matas al presidente, y entonces, si acabas con el presidente, ¿qué sucede? Tendría que haber otras nuevas elecciones, tendría que... No, pero no... Esa es la pregunta del millón. Claro. Si se hace, llega el día de... Yo creo que la clave va a ser, a ver, ¿qué ocurre en Estados Unidos en noviembre? Eso va a ser clave para Venezuela, va a ser clave para un montón de cosas. Ahora mismo, pobre Azabache, pues dice, la comunidad internacional, estamos en un ahí a ver qué pasa en Estados Unidos. Es así. Europa está con sin pulso. Alemania está en una situación que jamás hubiesen imaginado desde la posguerra. Tremendo lo que está ocurriendo ahí. Ojo, el valle, la cuenca del Rur, parece Detroit. Empieza a parecerse a Detroit. Y está así. Entonces, no hay músculo. Lo único que tiene músculo es China, ahora mismo. China. Y tampoco, cuidado con China, que también tiene síntomas muy alarmantes. Pero, en realidad, no hay nada que hacer. O los pobres velozranos, de alguna manera, consiguen rebelarse y quitarse de encima de toda esta chisma. Pero usted, imagínese lo siguiente. Usted dice, y ya voy a pasarlo porque me está esperando Omega la palabra a Vito Quiles. Dice, si matan a Maduro y a Diosdado, sigue la dictadura. Vale. Quien coja el puesto de Diosdado y de Maduro va a estar de nuevo en el foco. O sea, esto ya no va a ser un paseo campal, sino que sabes que, como cojas ese puesto, te lo pueden coger y te pueden liquidar. Si de verdad... Yo es que, claro, hasta que no lo vea, no me lo voy a creer. Si de verdad estos tíos llevan a cabo una operación de saliental y salir, como en las películas, y bueno, con la vida real. Como lo ha hecho en Israel. Que nos acusen a España, que nos están acusando a España e intentando hacer eso. Bueno, lo que dicen es que acusen a España es un paripe para lavarle la cara al gobierno. Bueno, pues puede ser. Es un paripe. Ya han cogido dos pobres españoles que van por ahí y los han cogido como muestras. Pero pobrecitos. ¿Y qué está haciendo España para sacarlas de ahí? Hombre, si hasta Diosdado ha dicho que Pedro Sánchez no es de fiar, que es un mentiroso. Dijo el otro día... Y luego, en cuanto a Edmundo González, me gustaría decir que tienen a la familia como rehén. Es decir, que hay muchas cosas que se explican cuando te cogen a tu familia como rehén. Muy rápido. No, no tengo que hacer ningún apunte. Quiero escuchar a Meibor. Pues Meibor, buenas noches, Meibor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Meibor, estamos, lógicamente... Te quiero preguntar muy rápido esto. ¿Crees que algún día veremos una intervención de Eric Primes quirúrgica y que por lo menos las dos cabezas del gobierno venezolano caigan? Eso es el sueño de muchos venezolanos, pero evidentemente para hacer eso se requiere de una autorización por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque son mercenarios que habitan dentro de los Estados Unidos. Así es que por ahora no creo que eso se vaya a producir. De hecho, se ha querido buscar información o alguna confirmación por parte tanto del Partido Demócrata Republicano, pero hasta ahora no se ha escuchado absolutamente nada, con excepción de todo lo que ha sido la propuesta de nuestros ejemplos. Te quiero preguntar por las encuestas. Según las últimas encuestas en Estados Unidos, cambiamos radicalmente de tema, el señor Trump estaría ganando ampliamente en los estados claves. ¿Por qué se está produciendo este cambio? Porque la gente está abriendo los ojos y se está dando cuenta que la propaganda no es solamente un problema que tienen algunos regímenes internacionales, sino también el Partido Demócrata. Se ha planteado, por ejemplo, tres discusiones importantes. Una de ellas es el tema de la guerra, que está planteada por el costo que representa para los ciudadanos norteamericanos la inflación con un alto porcentaje, que los bolsillos de los norteamericanos están sintiendo cada día más, y el tema de la criminalidad y la seguridad. En esos tres aspectos, la señora Kamala Harris y el Partido Demócrata nos han hecho una propuesta concreta que por lo menos llame la atención de una parte de los electores de los estados que son bisagras y que son sumamente importantes para llegar a la presidencia, de allí que se haya generado esta nueva visión de unas encuestas que están señalando al expresidente Donald Trump como el favorito para la contienda que tendrá lugar el 5 de noviembre y que estos temas van a ser claves porque son costosos para los norteamericanos y ha sacrificado la seguridad de los mismos. Hoy te digo rápidamente que ha causado mucho malestar la presencia del presidente de Ucrania, el señor Volodymyr Zelensky, con los demócratas afirmando o formando parte de la vocería del Partido Demócrata, lo cual ha sido ampliamente criticado y rechazado por el GOP porque el señor Volodymyr Zelensky se ha declarado a favor de Kamala Harris y por el mantenimiento del financiamiento, cosa que ha caído, repito, muy mal en una buena parte de los montes del GOP. Pues Mayborg, como siempre, un placer y te seguiremos preguntando a ver cómo siguen las cosas en Estados Unidos. Con gusto. Un fuerte abrazo. Señor, te han volado muy rápido porque estamos casi ya fuera de tiempo, pero hay un cambio, empieza a hacer un cambio a las encuestas a favor, sobre todo, de los estados clave de Estados Unidos, a favor de Donald Trump. Después de esa entrevista de Oprah a Kamala Harris, en la cual Kamala hablaba abiertamente de matar a cualquier ladrón que entre en su casa. ¿Puede ser esa la clave del cambio o es que Kamala Harris tiene dos asaltos? No, no, al contrario, ella no tiene ni siquiera dos asaltos y no es una entrevista, es lo que ha hecho con Oprah porque Kamala Harris no concede entrevistas. Es decir, ha habido más intentos de asesinato contra Donald Trump que Kamala Harris ha ofrecido entrevistas. Lo que hace con Oprah, que ya estuvo en la Convención Demócrata, estuvo en la Convención Demócrata, ahí cantando y tal, una señora que tenían escondida por sus relaciones con los Epstein y otra serie de cosas, sacan a Oprah otra vez y va a la Convención Demócrata a cantar, a chillar, a hacer cosas histriónicas, y ahora han hecho un acto teatral de representación en la que ella, que saben muchos americanos que están en contra de la segunda enmienda, la segunda enmienda que garantiza el poder de los americanos de poder tener un arma, pues ha hecho como aquella que sí que tiene un arma para hacer reírse y para congratularse con el electorado más centrista, pero ha sido una... que están a favor de mantener la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Es así de sencillo. Y era algo pactado dentro de ese show que montan que no es ni siquiera una entrevista, porque esta mujer no concede entrevistas. Entonces, el resumen, además de que no concede entrevistas y que lo ha hecho para intentar atraer al electorado más centrista, que está completamente a favor de mantener la segunda enmienda de Estados Unidos sin derecho a portar armas, el resumen es que el Partido Demócrata ha anulado sus elecciones primarias y que ha mantenido a un señor senil, como hemos estado denunciando en este programa a lo largo de cuatro años, hasta que ya todo el mundo veía que el rey estaba desnudo y que no lo podían mantener más y que lo que están intentando es parar la sangría en las elecciones sucesivas, que no son solo las elecciones a la Casa Blanca, sino que son las elecciones a la Cámara, al Senado, en muchísimos condados, algunas gobernaturas y otras elecciones también importantes. Entonces, vas a ver si lo paran o van a ver cómo inflan votos en algunos condados para evitar que Donald Trump acceda a la Casa Blanca, que sería lo más probable y que ahora está más preparado que hace ocho años a la hora de configurar equipos, a la hora de hacer cambios en profundidad y a la hora de parar una industria siniestra y la ciénaga que domina Washington y que desde Washington domina una gran parte del mundo. Entonces, última reflexión, aquí en España, mamarrachos, dejen de apoyar a Kamala Harris, que es una mujer siniestra puesta... Cuéntanos usted quién es Kamala Harris. Pues cliquen solo al audio. Kamala Harris es una pelele que estaba ahí con unas valoraciones por parte del electorado de Estados Unidos pésimas, lamentables, que no la aprobaban como vicepresidente ni el 20% a los americanos y que ha sido la última bala cuando han visto que el señor Senil estaba completamente gaga enfrente de todo el mundo y que ya no se podía y que ya no se podía ocultar. De eso le están haciendo un lavado de imagen tremendo para parar la sangría y para ver qué hace. Pero Kamala Harris, además de mala, porque es inútil, porque no sabe argumentar, porque no sabe ni dónde está y porque está diciendo que ella va a arreglar las cosas cuando llegue a la Casa Blanca siendo la vicepresidente de Estados Unidos, que hay que echarle, pues es lo que están apoyando aquí algunas personas en España. ¡Qué asco! Bueno, lo que hay es un cambio de un balance en Estados Unidos, un intento de balance que haya a partir de ahora que haya unos presidentes débiles y aparatos de fondo fuertes. Esa es la diferencia hasta ahora, pues ha habido presidentes con carácter, más o menos, con una cierta valentía o con una habilidad, pero yo creo que Kamala Harris es lo que es, lo que viene, lo que se ve en su historial como su ascenso a fiscal, es decir, cómo lo consigue, quién la padrina, quiénes son los que están detrás de ella, ella es una niña de familia bien, que la colocan, hija, tienes que hacer algo en la vida, estudia el menor derecho, lo meten a estudiar derecho, entonces ella que no debía ser... ¿Pero qué supondrá, imagínese usted, que Kamala Harris ganara las elecciones? ¿Qué supondría para el mundo? No, no, si Kamala Harris ganara las elecciones, hemos vivido, viviremos lo mismo, solo que con mucha más intensidad que hemos vivido con Biden, porque Biden era, sí, sí, Biden estaba para allá, ¿no? Y ella estaba detrás sin pintar absolutamente nada, ¿os habéis dado cuenta, además de que el tiempo que Biden estaba, digamos, cada vez más desfondado, la vicepresidencia es como si no existiera? Es que es revelador, cuando un presidente no está en su mejor momento siempre hay un vicepresidente fuerte. Y esta tampoco estaba. Y esta no existía. Y esta no estaba. No había vicepresidencia tampoco. No la había tampoco. El otro estaba en la calle y ella era invisible. Estados Unidos y los estadounidenses necesitan a Donald Trump como necesita la Complutense al señor Rubén Tamboleo o como necesitan los estudiantes, mejor dicho, libres de la Complutense, universidad donde yo he estudiado, a profesores también, joder, que impartan con cierta autoridad y en fin, y sin esa politización. Pero volviendo al tema, a mí me parece que será un soplo de aire fresco para los americanos honrados y decentes que Donald Trump le arrebate la Casa Blanca a los demócratas, sobre todo porque además hemos visto como durante el periodo en el que ha gobernado Donald Trump nunca han habido procesos bélicos ni con tiendas. Creo que Estados Unidos ha rozado o ha intentado rozar su mejor momento y además yo creo que incluso cada vez cada menos este discursillo de los progres de turno como el de Kamala Harris que cuando le preguntan ciertamente sobre qué haría usted si entran a su casa ha dicho que sacaría una pistola yo creo que al final es lo que haría cualquiera lo que pasa es que lo políticamente correcto tira mucho y parece ser que los estadounidenses pues ya lo tienen cada día más claro seguro se cuesta. Pues amigos vamos a darles a todos ustedes una recomendación para ir a un sitio donde se come bien pues vamos a recomendarles los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos carnes jugosas y postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia en la calle Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy señor Quiles ¿dónde tenemos que ir a comer? a los montes de Galicia así está usted intento así está usted intento a los montes de Galicia pues amigos se nos acaba se nos acaba el tiempo y nos tenemos que ir señor Tamboleo como siempre un placer ¿y dónde tenemos que ir a comer? a los montes de Galicia muy bien señor Benegal ¿dónde nos vamos a comer? yo voy a reservar en los montes de Galicia no sé lo que haréis vosotros exactamente pero que nos hagan un buen descuento entonces y que nos lleven para allá por supuesto por supuesto nos hacen un buen descuento señor Quiles como siempre un placer tenerle aquí ¿y dónde nos vemos para comer? a los montes a los montes de Galicia ojalá volverá cuando éramos invencibles pues a ver a ver amigos si se le queda ya los montes de Galicia sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro nos vemos mañana con más noticias y más exclusivas hasta mañana amigos oye mira que te voy a contar una cosa te vamos a robar y lo haremos con clase creando más impuestos hasta poder arruinarte no llegarás a fin de mes ni con lo que has ahorrado si tienes dudas mira los precios en el supermercado nuestra justicia no es igual para todos si lo fuera mi mujer estaría en el calabozo a 600 prostitutas ponemos boca abajo todas ellas pagadas con el esfuerzo de tu trabajo te sentirás muy segura saliendo por la noche pero al ver uno de nuestros menas rezarás para que solo te robe somos el gobierno que más piensa en ayudarte por eso no puedes comprar un coche ni independizarte irás en transporte público porque es más barato mientras yo me paseo por el mundo con el falcón sabemos que no sois muy inteligentes os mentimos os robamos y seguís votando a nuestra gente lo dice el partido socialista obrero español para arruinaros a todos es el mejor partido socialista ¿lo pillas? todo mío 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 ���an